Ya que acabe el reto, carajol, ya no, 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 no manches, no Son las 5 y media de la mañana, faltan dos horas y media nada más Amigos, son las 5 de la mañana, me acabo de despertar y es que hoy vamos a hacer un reto No sé cómo salga, no sé qué va a ocurrir, pero vamos a hacer un reto Donde vamos a ver anime durante 24 horas Muy interesante, muy suculento, vamos a ver si aguantamos, chicos Nos vemos en un minuto en lo que me despierto Mis patitos hermosos y suculentos Como ya les dije hace unos segundos, hoy vamos a hacer un reto Un reto que ya me han estado pidiendo desde hace mucho tiempo Y hoy dije, bueno, pato, vamos a hacerlo, vamos, ha llegado el momento, carajo Hoy vamos a ver durante 24 horas seguidas anime Vamos a empezar ahorita a las 8 de la mañana y se supone que tenemos que terminar hasta las 8 de la mañana del día de mañana Hice la cuenta y más o menos tengo chance de ver como 60, 60 y tantos capítulos de algún anime Por lo tanto dije, oh, sí, claro que sí, vamos a ver Fullmetal Alchemist Brotherhood Digo, tiene 64 capítulos, yo digo que sí me da tiempo, no sé, yo espero que sí Porque también tengo que considerar el opening, el ending, así que no sé si me dé tiempo, espero que sí Son muchas horas Y es que tengo que decirles una cosa, he visto anime mucho tiempo, claro que sí He visto animes en un solo día, pero vaya, son de 12 capítulos, 20 y tantos capítulos O sea, nunca, nunca, nunca He visto un anime de más de 60 capítulos De corridito, así, sin parar el trasero del lugar donde estoy Menos empezar a las 8 de la mañana porque es muy temprano Amigos, son las 8 de la mañana, domingo 8 de la mañana Y vamos a comenzar con este reto, vamos a ver cómo nos va 24 horas seguidas viendo anime, qué rayos Dora, 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 al explorer, dora Oigan, es chistoso porque esta hora, que hoy es domingo, a esta hora nadie está despierto en mi casa Espero que con mis gritos o con lo que estoy grabando nadie se despierte Vamos a empezar este video Ah, la tiene mucho tiempo, qué hermoso Ah, 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 ah El alquimista viajero Ah, el opening No need one Na, 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 na Es de mis openings favoritos, amigos Si hoy que me saco un moco, no pregunten Así veo anime yo Primer capítulo ha terminado Así que solo han pasado 24 minutos Más o menos de este reto Dios, he vuelto demasiado Siempre diré que los openings y endings de Fullmetal Alchemist me encantan, carajo, me encantan Acabo de terminar otro capítulo Y es que de verdad, amigos, si no han visto Fullmetal Alchemist, tienen que verlo Ya dieron las 10 de la mañana, llevamos dos horas aquí Y vamos en el capítulo 5 Ya casi acaba, amigos, ya casi acaba Lo peor de esto no es tanto ver el anime, sino que ya tengo hambre Y no me he podido parar de aquí Debo conseguir comida de alguna forma Y sí, ese bulto que ven ahí es Andy Hoy se quedó a dormir ahí en mi cama porque sabía que yo no iba a poder dormir hoy Tengo hambre, amigos, tengo hambre Vamos a aventarle al señor pato para que despierte Madre mía, no despierta, creo que ya se murió Andy, Andy, Andy Vale, ya vamos a dejar de molestar a Andy y vamos a seguir viendo anime Madre mía, son las 2 de la tarde Y ya se ha empezado el capítulo número 15 Vaya ¡Número 15! Bueno, hasta ahorita no ha sido tan difícil, solo llevo 15 capítulos Desde las 8 de la mañana, ya son las 2 de la tarde ¡Vaya! Llevo casi 6 horas aquí sentada Y está bien, está chida, está chida Hasta ahorita sí podemos No me siento con sueño, no me siento cansada Aún no Yo sé que después sucederá lo inevitable Digamos que llevo aquí sentada como si estuviera viendo una serie De 12 capítulos nada más Y ya lo hubiera terminado Así, no es algo tan difícil Al menos para nosotros los otakus, no Lo bueno que elegí grabar este reto en domingo Porque todavía no hubiera podido Ya sea por la escuela o el trabajo, no hubiera podido Ya quiero ver cómo va a quedar al final todo esto ¡Vamos a continuar, amigos! ¿Te imaginan si los personajes tuvieran mi cara Y en estos momentos estuvieran hablando? ¡Eres sexy! ¡No, tú eres sexy! ¡No, no, tú eres sexy! ¡Todos somos sexys! Me cansé de tener los audífonos puestos Y tuve que poner el anime a volumen normal en la computadora ¡Estúpidos audífonos! Amigos, son las 3.50 Es que se está viniendo un... No, no, Dios, se va a venir el agua, amigos Son las 3.55 de la tarde Apenas van a dar las 4 Voy en el capítulo 20 ¡20, amigos! Hace ratito acaba de relampagar horrible Por aquí cerca de mi casa, no sé Y dije, Dios, no, se va a chingar la compu Mientras aquí pueden ver que son ya casi las 4 de la tarde Estoy en el capítulo número 20 Este capítulo siento que va a estar muy bueno ¡Miren cómo se ve el cielo! De verdad que va a llover terrible Lo único que puedo decir hasta ahorita es que solamente llevo 20 capítulos No es tanto Tengo... Tengo mucho... ¿Escucharon? Ya ven, va a llover mucho Lo único que sí tengo es bastante hambre y bastante calor A pesar de que va a llover Disfruten un poco del anime ¡Qué diablos! Son las 4 de la tarde Domingo 4 de la tarde Y el reto continúa ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Así es, eso que acaban de ver Fue un relámpago Estaba tronando bastante hace ratito Ya, ya, afortunadamente paró Estoy usando la compu porque ya estaba pensando en cambiarme al celular Pero como que no quería porque no me siento igual No me acomodo de la misma forma Son exactamente las 6.40 de la tarde Estamos a punto de llegar a las 7 de la noche Y vaya que ha pasado algo de tiempo Porque ya llevo casi 12 horas aquí sentada Viendo Full Metal Alky De verdad que este reto ha estado algo difícil Porque se me ha dado un poco de sueño Pero todavía aguanto, amigos Todavía aguanto De hecho, me tuve que quitar el gorro Ya no lo aguantaba Porque sí me estaba doliendo la cabeza Y dije, no, no, no Si yo dejo el gorro durante todo el reto Realmente me va a doler muchísimo la cabeza Dentro de unas horas Así que decidí mejor ponerme la suculenta gorrita Son exactamente las 6.47 de la tarde Y voy en el capítulo 26 De Full Metal Alky, Mr. Brother Pero miren qué suculento, carajo ¡Qué suculento se ve! ¡Así! ¡Así! Lo siento, tengo que cantar un poco Para despertar Tengo sueño Y subió apenas a las 7 No, ¿por qué? ¿Por qué? Ya me estaba dando sueño Por cierto, tengo que decirles una cosa Tengo un grano Aquí tengo un grano Me acaba de salir Se llama Timmy ¿Recuerdan a Timmy del otro video Donde salió el grano? ¡Pues Timmy ha regresado! ¡Timmy, retorno! Así que salúdenlo Denle la bienvenida a Timmy de nuevo Un suculento grano aquí ¡Ah, Timmy! Te extrañé tanto Desde que ustedes también lo extrañaron, amigos Timmy Timmy es poder en este canal Son las 7.37, amigos Vean mi fondo de citrus Ya está oscureciendo, amigos ¡Qué loco! Seguimos con el reto Vale, miren Son las 10 de la noche 10 de la noche Aquí citrus ¡Oh, sí! ¡Qué suculentas! ¡Hala, baby! Ya estoy comenzando a tener sueño Ya me están llegando a los postezos Madre mía Siento como si no avanzaran los capítulos No sé por qué Voy en el capítulo 35 Y se supone que son 64 capítulos en total Yo creo que es en estos momentos Cuando va a empezar lo difícil Porque ya es noche Me levanté temprano relativamente Y la vecina la madrugada Entonces ¡Ah! Creo que las horas más pesadas de este reto Van a ser a partir de la 1 de la mañana ¡Se los aseguro, crajo! Y estamos en el capítulo 35 Comenzándolo apenas Comenzándolo Vamos bien, amigos Vamos muy bien Vamos a seguir Me volví a quitar los audífonos Porque de verdad ya no aguantaba Ahorita está este opening De full metal A ver si lo pueden escuchar ¡Ponte play, maldita sea! Amo ese opening ¡Ya estoy bostezando! Vean mi sexy taza de Naruto ¿Cuál les gusta más, amigos? ¿Mi taza de Inuyasha o mi taza de Naruto? Por cierto, like si piensan que mi escritorio está hecho un desastre Sigamos viendo anime Ya es la 1 de la mañana Empezamos a grabar domingo Y ya es lunes Quedan 7 horas para que termine el reto Vamos en el capítulo número 43 Me encanta porque en estas partes del anime Se empieza a poner más interesante todo Así que eso Siento que es lo que me va a mantener despierta 7 horas para que termine el reto Y me estoy muriendo ya de sueño, amigos Tengo muchísimo, muchísimo Como sueño No sé cuánto vaya a aguantar Siento que voy a terminar aquí dormida Llevamos 17 horas aquí ¡Madre mía! Es muy noche y tuvimos que bajar a conseguir comida Porque ya me estaba muriendo de hambre Mi casa da miedo desde abajo Se vio demasiado oscuro Son las 2.35 de la mañana Siento que nos va a caer pesado esto ahorita de noche 3 de la mañana Y estoy muriéndome de sueño Creo que ya estaba extraño ¡No! ¡No! Capítulo 48 ¡No! ¡Sí puedo! Chicos Estoy durmiendo No, ya no Ya no voy a aguantar Realmente me estoy quedando dormida No puede ser Solo a 5 horas Y termino el reto Vamos a cantar para despertar, amigos No sé La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Pobre cucarachita No sé Vamos por 5 horas más No, amigo Ya no aguanto Ya que acabe el reto, carajo 5 y media, chicos Lunes, 5 y media de la mañana O sea que nos faltan 2 horas y media nada más Y podemos capítulo 54 Y aquí podemos ver un trasero suculento ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡De verdad! No puedo ni abrir los ojos Ayuda Estoy a 2 horas y media de terminar ya todo esto No puede ser Pero estoy a 5 minutos de quedarme dormida No, 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 no No sé, la verdad Si logré terminar el anime exactamente Pero bueno, espero al menos acercarme a terminar 2 horas y media, sí podemos, sí podemos, sí podemos Ay, de verdad, ya quiero que pase el tiempo ¡Oh, pase el tiempo! Y los recuerdos Ya estaban diciendo ¡No! Bueno, digo ¡Sí! 7, 24, amigos Media hora nada más Y esto termina Necesitamos a unos minutos de terminar todo esto Lo malo es que me faltan todavía 2 capítulos Voy en el 63 Me falta este y otro Así que dudo mucho que a mí me dé tiempo terminar todo el anime No puedo creerlo 7, 26 Y estamos en el capítulo 63 Así que dudo mucho que me dé tiempo de ver el último capítulo ¡Madre mía! 8 minutos ¡8 minutos! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Nada más falta uno! ¡Un minuto, amigos! ¡Un minuto! ¡Oh, por Dios! ¡Dios! ¡Madre mía, ya! Ya casi, amigos Ya casi Ya casi Se acaba Se acaba este reto Lunes 7.59 24 horas viendo anime Ya casi, amigos Ya casi ¡Ya! ¡Ya! ¡0! ¡8 de la mañana! ¡Oh, por Dios! Me quedo en este capítulo, amigos En el 64 Casi lo termino ¡Casi lo termino! Amigos, al fin terminamos el reto No puedo creerlo Realmente estuvimos aquí 24 horas viendo anime Realmente lo más difícil fue la madrugada Porque es la hora donde ya tenía sueño Ya quería terminar todo esto Pero, pero ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué hermoso! Yo creo que hasta aquí dejamos este video Porque tengo muchísimo sueño Realmente les agradezco mucho que lo hayan visto Espero que les haya gustado mucho Apoyenme con su suculento like Recuerden compartirlo con todos sus amigos Y seguirme en todas mis redes sociales Que en pantalla estarán apareciendo Y suscríbete a este canal Porque recuerda Eres más guapo Si te suscribes ¡Más suculento! Así que ¡Ey, ey! Pícale, 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 pícale ¡Ey! Los saludos del pizarrón México en este video Son para estas suculentas personitas Estuvieron 24 horas en el pizarrón mágico Si quieren que haga otro video Con el reto de 24 horas Pónganmelo aquí abajito en los comentarios de YouTube Y yo con gusto lo haré, amigos Muchísimas gracias por todo Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡FUACK! ¡Y chao! ¡Suscríbete al canal!